vamos a suponer que tenemos f de x igual a 1 partido x y g de x igual a x menos 2 voy a hacer f compuesta con g de x, sería f de g de x g de x es x menos 2 y ahora si f de x es 1 partido x, f de x menos 2 sería típico f de zurullo es zurullo menos 2, digo f de zurullo es 1 partido zurullo entonces f de x menos 2 es, el zurullo es útil y ahora g compuesta con f no, sería g, sí, es que sería 1 partido x menos 2, no es lo mismo no es lo mismo raíz de x más 1 y x cuadrado f compuesta con g de x sería f de g de x que sería meter g en f es decir, f de x cuadrado sería raíz de y donde pone x, aquí pongo x cuadrado x cuadrado más 1 y g compuesta con f de x sería g de f de x que sería g de raíz de x más 1 que sería meter raíz de x más 1 donde está x, sería raíz de x más 1 al cuadrado que es x más 1 fácil, fácil la has pillado, ¿no? la has pillado